Yo creo que lo más relevante del estudio es, en la medida en que haya capacitación, el empleado capacitado puede que brinque de un lugar a otro, eso es cierto y entiendo que no es lo ideal, pero ese empleado capacitado va a continuar en la industria, eso es lo más importante, porque a lo mejor capacito yo y se me va, pero le va a caer a otro, pero el que capacita a otro me va a caer a mí. Si logra cambiar la conciencia de competitividad, colaboración, eso es lo más valioso. Sin duda toda la información siempre es valiosa, siempre enriquece, hay mucha información que uno tiene la idea o percibe que más o menos así es, te reatrimenta saber qué está pasando en todos lados, que lo que te sucede a ti en la particularidad también está en la generalidad de la industria.